La morra o te construye o te destruye. Si la morra te está destruyendo, así va a ser. Es una morra destructiva, es una morra freno. Esa morra no va a cambiar y cada vez te va a destruir más. Mejor solo, mi compa. Mejor solo. Porque solo te vas a construir mejor. Porque si no te está mejorando, te está empeorando. Y eso tú lo detectas. Eso lo detectas tú en tus finanzas. Eso lo detectas en tus amistades. Eso lo detectas en tus relaciones familiares. Lo detectas en tu pinche peso cuando te ves al espejo. ¿Estás más gordo o estás más mamado? ¿Te das asco o te ves al espejo y dices, papito, pinche pelón glorioso? ¿Te ves al espejo y dices, pinche viejo sabroso o pinche viejo asqueroso? Si no potencializa tus mejores áreas, descartarla. Claro, mejor solo. Y puede ser que no lo estés detectando, pero entonces mira estas señales. ¿Estás mejor o peor con ellas? ¿Generas más dinero o gastas más de lo que generas? ¿Te ayuda a gastar o te ayuda a ahorrar? ¿Te ayuda a mejorar tu relación con tus amigos o te la sabotea? ¿Te ayuda a mejorar tu relación con tu familia o te la sabotea? ¿Te da soluciones o te da problemas? Todo esto son señales de que esa morra te aporta o te construye o te destruye. Y una morra que te destruye no se va a volver constructiva. Esa es la fantasía de todos los hombres. Esta morra que me rompe el corazón y me baja la autoestima, un día se va a volver el amor de mi vida y me va a dar todo y me va a hacer feliz. No, mi compa, esa morra te va a terminar de destruir. Y el problema es que te destruye porque tú le das ese poder, porque crees que la necesitas. Y sí, yo sé que todos vieron eso y dijeron, ¡Ah, pinche pelón! Y su clickbait va a venir a decirme que no necesito a nadie. En efecto, en efecto, no necesitas a nadie, tú solo puedes. Como no necesitas a nadie, si estás con alguien es porque esa persona te aporta. Y esto no solo es para las parejas, esto es para los amigos, es más, hasta para la familia. Si tu familia es tóxica y te destruye, ¡mándalos a la verga también! Independízate, responsabilízate de ti mismo. Tú solo comparte con gente que te construye, con gente que te desarrolle. El estado de tu economía es una gran forma de saber si estás compartiendo con gente chida. Tu afecto, tu amor propio, tu autoestima es una gran forma de saber si estás compartiendo con gente chida. Tu relación con las adicciones. ¿Qué tanto necesitas? Si no tomo el viernes, me deshago. ¿Qué tanto? Si no tomas un fin de semana, no te pasa nada. ¿Qué tanto necesitas esa adicción? ¿Qué tanto necesitas meterte al porno? ¿Qué tanto necesitas meterte a los videojuegos? O sea, a mí me mal...